Sabes que yo soy un poco mentirosillo, no lo sé si lo sabes, soy un poco mentirosillo. No, yo me tengo que creer todo lo que me dices. Me gusta un juego, voy a dejar esto por aquí, que nos hemos inventado este año. El año pasado jugábamos al azúcar y la sal. Intentábamos descubrir si pegabas un trago al azúcar, si estaba dulce o salado. Pero este año vamos a jugar a que uno va a contar dos historias y el otro va a contar otras dos. Y vamos a intentar descubrir cuál es la verdadera de cada uno. Tú cuentas una, yo cuento otra, tú cuentas una y yo cuento otra. Y tú tienes que adivinar cuál es la mía verdadera y yo voy a adivinar cuál es la tuya verdadera. ¿Quieres empezar tú? ¿Te parece? Venga, empieza tú con tu historia, venga. Una solo, ¿no? Venga, a ver. Cuando estaba en el gimnasio, me gusta mucho chocolate. Y mi madre me dijo, cuando subas a casa te tengo preparado un yogur de chocolate. Así que sube, cena y te lo comes. Entonces yo cogí el yogur, ¿sabes que tienen agua? Sí. El agüilla esa, el agüilla esa de los yogures. El caldillo ese que dicen que es calcio. El caldillo. Pues yo cogí y lo tiré, quise tirarlo a la papelera y se me cayó todo el... Y no hubo yogur. Y no hubo yogur y lloré mucho. Y te riñieron un poco. Lloré mucho. Esa es una, ¿no? Sí. Vale, ahora te cuento yo la mía. Luego me cuentas tú otra. Vale. Bueno, yo cuando era pequeño era un bicho. Sí. Un bichete bueno. Y una de las tardes, noches de verano, yo tenía un vecino mío que se llama David. David Guillamón, que le mando un abrazo muy fuerte, que era más bicho que yo. Sí. Él era bicho bola, más bien. Y nos íbamos por ahí y llegábamos cuando nos daba la gana, que era en aquella época que sí que salían por la ventana y decían, súbete ya para arriba. Hay que cenar. Sube para arriba, sí. Pues nosotros una noche nos dio por dormir debajo de un coche. Nos quedamos hasta altas horas. Pensábamos que eran ya las 4, 5, las 6 de la mañana y nos quedamos a dormir debajo de un coche. Claro, todo el mundo nos estaba… ¿A dormir debajo de un coche? Sí. Era la intención nuestra. Todo el mundo en el barrio… Mi madre decía, has visto a mi Enrique, has visto a mi Enrique. Yo tampoco veo a mi David. Nos ponían en mi delante y nosotros estábamos debajo de un coche metidos, escuchando como todo el mundo nos buscaba y nosotros nos decíamos. Hasta que llegó un momento que un señor miró y nos encontró y nos sacó un poquito de los pelos y luego en casa lo del yogur se quedó corto. Nos escapamos y nos metimos debajo de un coche a dormir un buen rato y todo el barrio preocupado por si nos habíamos perdido. A dormir bajo un coche. Esa es una. A ver tú, a ver tú la otra. A ver. A ver. A ver. Lola, ayúdame. Puede ser verdad o mentira, lo que tú quieras. Puede ser. A ver. Cuando… Bueno. Cuando era pequeña… Es que claro, esto lo he contado ya. Ah, pero igual no lo sé yo. Ah, vale. Es verdad. Cuando era pequeña, a mí me gusta mucho comer piñones. Ah, ¿sí? Sí. Y entonces en él, ¿sabes qué? Se hace el cocido de pelotas ese grande. Y entonces lo que pasó es que yo siempre me cogía los piñones, me los guardaba para el final y me los comía, que me encantaban. Y esa vez en el campo me comí la pelota con el caldito y todo y no me salieron piñones. Bueno, no, empecé a llorar. Y me decían, ¿qué te pasa? Y yo lloraba y yo le decía, ¿que no me han salido piñones? Y hago, ¡achis! Y me salió un piñón por la nariz. Un piñón al lado, un piñón. Un piñón. Vale. Yo la otra que te voy a contar, pues aproximadamente tendría… Ya, era mayorcito, veintipico años. Yo he jugado a fútbol. Me gustaba mucho jugar a fútbol. Y un día, un amigo mío estaba haciendo las prácticas en una cárcel. Una cárcel de aquí al lado, que es la cárcel de Picasso, que es donde saco yo los colaboradores que tengo, ¿no? No, pero… A Paco, Paco. A Paco, yo te digo. Y ese día nos invitaron a jugar un partido de fútbol sala con la gente que estaba allí dentro de las posibilidades que podíamos jugar. Jugamos un partido de fútbol con los presos, empezamos a entrar por un montón de puertas y vimos todas las condiciones con las que estaban los presos, con las que están. Jugamos un partido con ellos, muy buen rollo, estuve en la cárcel de Picasso. Nos enseñaron algunas celdas y demás. Y fue una experiencia bastante brutal, en la cual pasamos un poquito… De miedo. De miedecito. Pero puedo decir que yo entré a la cárcel de Picasso sin estar encarcelado a jugar un partido de fútbol sala. Muy bien. Vale. Y ahora ustedes tendrán que ayudarnos… ¿Cuál se creen? ¿La del yogur o la de los piños? ¿La de los piñones? ¿La de los piñones? ¿La de los piñones? Yo voy a decir que también me creo en la de los piñones. Yo creo que hiciste así, porque lo he visto en tus ojos, que ha sido algo muy de verdad, y te salió un piñón de verdad. Entonces yo creo que esa es la verdadera. Esa es la verdadera. ¡Vale! ¡Bien, bien, bien! Y ahora vamos a preguntar al público. ¿Y ustedes cuál creen que es la mía la verdadera? ¿La del coche que me he quedado dormido o la de la cárcel? A mí es que… ¿La del coche, dice? Sí. A mí es que me puedo creer cualquier cosa. Pero voy a decir la del coche porque los niños inventan de todo. También. Pues te voy a decir una cosa. Era la cárcel. No, como quería que ganaras, he dicho dos historias verdaderas. La de la cárcel es verdadera y la del coche es verdadera. Es que era muy dicho. Ya. Me voy a ir a la cárcel perfectamente. ¿Te digo una cosa? Sí, va, dímela. Que las dos me has tan menciones. O sea, que somos los dos muy guays. Somos muy guays.